Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos ustedes, amigos y amigas por ahí que nos miran aquí del canal de Don Chan y la Jefa. Miren, primero que nada les mando un buen saludo a todos los padres por el Día de los Padres, que se les hayan pasado bonito con su familia, que los hayan llevado a comer por ahí, sus hijos, ¿verdad? Recibieron elogios de sus hijos y pues de veras quiero decir que se siente bonito, ¿verdad? Porque yo soy padre y tengo mis hijos y yo sé que mis hijos me quieren, ¿verdad? Y sus hijos los quieren a ustedes también. Quiero nomás presentarles algo, ¿verdad? Pequeñito que ellos me regalaron ¿verdad? Este, pues, Josué me regaló, es algo bien chiquito, pero me gusta, me gusta, me gusta, este, él me regaló este perfumito, miren, este perfume huele rico, señores, huele bien bonito, me gustó, y es un pequeño regalo, ¿verdad? Huele bonito, me gusta, mmm, delicioso, a ver, no te echamos. Oigan, a mí el perfume me encantan, los perfumes son una de las cosas que me gustan, me gustan, así como les he dicho que me gusta el pan, me gusta el dulce, todo eso, pero también estos perfumes como me encantan a mí. Miren, este también, mi hija va a ir a Sem, ella me regaló esta mochilita, miren, esta mochilita es para, me la puedo poner así, yo creo, aquí así, así, o también por aquí así, para poner mi cámara y cositas aquí, que puedo traer yo, a ver, acá adentro tiene, a ver que me regaló más, aquí dentro de la mochilita, ah, miren, esta es para rasurarme, a ver a como que, como huele, me eché poquito aquí, vamos a ver, mmm, qué delicios, qué delicios, qué bonito huele, les digo, yo les digo, pues, que todo lo que huele hermoso, bonito, me gusta, a mí me encanta, así como me encantan las flores, ¿verdad?, me encanta a mí todo, miren también lo que me regaló, miren, wow, y, esta camiseta, miren, está bonita, y suavecita, suavecita que está, mmm, qué bonita, verdad, ese es el regalo que me regaló mi hija y la SEM, ¿verdad?, la bolsita, esta cremita, y esta camiseta, ¿verdad?, y saben qué?, hay algo aquí, que cuando llegué yo del trabajo, mire esto aquí, yo creo que es para mí, miren, los glows, se le salieron un poco al aire, yo creo, por lo caliente, vamos a ver qué cosa hay aquí, vamos a ver qué hay aquí, wow, saben qué, señores, wow, iris, es otro perfume, venía aquí, a ver, esta bolsita, ay, se llama Michael Kors, se me hace que este perfume ha de estar bien amoroso también, como saben mis hijos que me gustan los perfumes, miren, mi nuera, sí, mi nuera, yo creo que ella me lo trajo porque mi nuera Graciela, porque ella vino para acá, y saben qué, que se llevó a mi esposa, porque mi esposa no está, yo le tocaba la puerta y nada, fue igual, y yo, y pues yo creo que se fue con Graciela, se le va a haber llevado por allá, yo creo a la tienda, le va a haber hecho, vean que si suena, vámonos para por allá a pasear yo y usted, a ver, vamos a ver este, miren, ah, qué hermoso, qué bonito, miren, ay, 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 a ver, vamos a echarle aquí, ay, 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 ay Este perfume también hermoso, dice que las cosas pequeñas son las mejores, son las mejores, también tan pequeñita la botellita, un poquito más grandecita que la otra que la que me regaló Josué y Lupita, miren, esta es la otra, las dos huelen hermoso, que bonito huele, me echo también, no hombre, que hermoso regalo me regalaron. Mis hijos, mis mueras, estoy muy contento, verdad, mi hija Miki, ella me habló para felicitarme el día de los padres, ella viví lejos, verdad, pero mi regalo de ella y de mis nietos fue que estuvieron aquí una semana con nosotros, ese fue el mejor regalo que nos pudieron dar, y estuvimos bien contentos yo y la jefa con tenerla aquí a nuestra hija, verdad, es algo hermoso. Hermoso, hermoso. Bueno señores, les mando un beso y un abrazo acá de parte nuestra de Don Chano y la jefa para todos ustedes y ustedes, verdad, y pues ya les dije al principio que feliz día de los padres, verdad, y que ojalá y se lo hagan pasado bonito, verdad, y con toda su familia, sus hijos, a que todos sus hijos los hayan rodeado y les hayan dado muchos abrazos y besos y regalos también, así como me han dado regalos a mí también. Bueno, pues ahí estamos y ojalá y que les guste este video. Buenos días, miren, yo y la jefa ahorita nos vamos por ahí, primero que nada, bueno, vamos a ir a ver un trabajo por ahí y por allá vamos a pasar a desayunar también, a ver a qué lugar vamos a desayunar por ahí, pero vamos a dar salida ahorita yo y la jefa. Ya viene bien cambiada ella, miren. Bueno, pues vamos a comenzar el día hoy a ver si les grabamos otros videos por ahí para ustedes. Buenos días, amigos, aquí ando limpiando, aquí la fuente del agua, las filetas, porque el árbol le cae muchas flores, ahorita está floreando y se cae la flor y le cae al agua, bolitas también, como semillas, no sé qué es, y mancha, mancha las filas. Entonces, es que podemos tratarla limpiando. Mira, mira, el cerro era esto, es que tenemos que atacar. Pero sí, me gusta porque este sonido del agua relaja a uno. Oye, como si está uno cerca de un arroyo, de un arroyo que se anda acá afuera. Haciendo esto, también tenemos que regar las plantas, porque fíjense que no ha llovido ahorita, lo tenemos. Se ve que, como que sí va a llover, pero al último, se desvanecen las nubes y ya no lleno. Y luego se empiezan a masticar las plantas y uno, a veces digo, no, no voy a regar porque se ve que va a llover y no lleno. Y el sonido este me hace recordar allá los arroyos que hacemos. Que iba a llevarle la comida a mi papá y venía por el camino del cerro. Que había arroyos pequeños, unas barrancas pequeñas y así se oía el agua que estaba cayendo. Y iba y la agarraba al agua, pasaba por ahí estaba el agua azul, bien bonita. O sea, era el tiempo de agua, bien, 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 bien bonita el agua. Hasta podía tomar uno porque, como llovía, se limpiaba todo. Y este, era, estaba bien llamada y no podía ni tomar agua de agua. Y así se escuchaba, igualito que este. O sea, hacía como, no era aquí nada, hacía como una bajadita. Y ahí era donde estaba con el agua. Y se iba bien, se regalaba, llegaba la muerte y llegaba la comida y llegaba el papá. Y sí, como les digo, yo cuando empecé a llevarle la comida a mi papá, como cuando comió conmigo. A él y a mi hermana, que vive allá, entre ellos. Este, él se iba con mi papá porque él era el mayor. No estaba, era más grande. Él se iba con mi papá. A sembrar, a este, a... Primero a sembrar, después a escaldar la muta, la jongolí. Porque sembraban a jongolí en aquel... Y ahora ya casi no sembran a jongolí. Solamente en algunos lugares allá de, más para abajo. Pero ahí ya, ya más no sebra a jongolí. Y, este, me salió a mi papá. Pero ya que sembraba la jongolí, ya que estaba grande, en las matas ceraba, ¿está? Se llega el tiempo de que se seca. Se llega el tiempo de que se seca. Se llega el tiempo de que se seca, se... Está allá un... En una etapa de que se tiene que cortar. Entonces, mi papá, este... Estaba bien preocupado porque... Tenía que hacerlo pronto. Porque ya que se abre la bellota, se tira la jongolí. Entonces, él lo tenía... El señor lo tenía que hacer antes de que se abriera la bellota. Porque, ¿no? Se lo estiraba. Y, este... Yo le llevaba el almuerzo. Y mi mamá... El almuerzo se lo llevaba. Mi mamá hacía unos blanquillos en el comal. Este... Echaba el blanquillo en el comal. Y... Y lo ponía en medio de las tortillas. Calientes. Ya que... Ya que se cocía el blanquillo. Lo ponía en... En medio de las tortillas. Que iba a llevarles a... A ellos para almuerzo. Echaba varios blanquillos en medio de las tortillas. Hacía una salsa. Ya sea roja. Verde. Salsa verde, salsa roja. Y ya me iba. A llevar el almuerzo. Y mi papá... Bien preocupado porque... El... La jongolí ya se le estaba dimiendo el corte y todo. Estaba bien apurado. Comía... Comía parado. Él era muy periodurón por eso. Entonces comía él... Se hacía el... El taco con el huevo. Se ponía hasta cuatro, cinco tortillas. Y ahí estaba parado comiendo. Comiendo viendo las matas de abonjolí. Y él lo más que... Comiendo parado. No se sentaba. 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 Y era bonito. Pero a la vez es interesante para él. No se si a... Alguien de ustedes también... Les pasó así. Que llevaban la fuerza en aquellos tiempos. Papás. Alguien que nos está bien. Que nos ve en México y yo. Yo creo que sí ha de haber personas. Son bonitos recuerdos. Miren señores. ¿Saben qué? Que Don Chano. Es bien antojista. Jeje. Mi esposa estaba diciendo ahí. De su papá. Que le comían los... Unos blanquillos así. En el tomado. Con sus tortillas calientitas. Le digo. ¿Sabes qué? Entrando para dentro. Le digo. ¿Sabes qué? Quiero que me hagas eso a mí. Y miren. Es el que me está preparando. Es el que me está preparando. Es el que me está preparando. De su papá. De su papá. De su papá. De su papá. No más que aquí. Pues lo puse en aluminio. Porque si lo pongo en el puro comal. Se quema. Y se amarga. Ajá. Y allá. Mi mamá los hacía en comal de barro. Y le ponía cal y tantita sal. Oh. Entonces por eso yo le puse aluminio. Para que no se... Pero miren. Si. Si. Se sale igual como quiera. Chile rojo, me hizo mi chilito rojo, como le pedí yo, o sea esa salsa roja, ese de chile guajillo, de ese chile largo así, que lo cosas en el comal, primero lo pones a asar ahí, aquí está Américo, que ustedes digan si no va a almorzar bien Don Chano, y como siempre yo siempre les digo, vengasen a comer con nosotros aquí, aquí almorzar aquí con nosotros, aquí nos acomodamos, bueno, los provecho también los estáis almorzando, y yo sé que ustedes, mujeres hermosas, hacen buena comida también, complacen a sus esposos, y los tienen también bien volados, porque a ustedes les hacen su comida que les gusta, así como la jefa me hace mi comida que yo le pido, pues es que se antoja, pues va, ella estaba diciendo de ese huevito entre las tortillas, así, y el hombre que su papá se, con un huevo se echaba como unos 3, 4 tortillas así, juntas, se hacían un pacote grandote, y pues es que se antoja pues, y eso es lo que hubo comido ahorita, ah, les mandamos un saludo a Don Luis, y a su esposa, sus muchachas ahí, sus viernos, que la estén pasando bien, mandamos un saludo a ustedes también, siempre los tenemos en nuestra mente, en nuestros corazones, y pues, espero que muy pronto nos podamos ver. Ando regando mis plantitas, Porque ya ahorita, el tiempo va cambiando, y ahora si se está poniendo, más caliente, y por tanto que necesitamos echarle su agüita, para que ellas, siempre estén bonitas. Les voy a echar a mis palmas, porque estas si necesitan su agua. Bien bonitas. Es que las regamos, ahorita que están recién plantadas, regalas, cada dos días, para que peguen bien, cada tercer día, está bien, para que se mantengan bonitas. Buenas tardes, el día de hoy, como están, nosotros por acá muy bien, gracias a Dios, este, quería mostrarles, este, a hoy fui a comprar el mandado, ya no tenía, el refrigerador estaba un poco vacío, y este, y fui a comprar algunas cosas, no fue mucho lo que compré, miren, no, aquí pueden ver, no se los voy a ir mostrando cosa por cosa, pero aquí están los martillos, naranjas, yogurts, unas. Espero que pasen un lindo día, por acá nosotros, buenos días, como amanecieron, aquí nosotros, en esta mañana, vamos por allí, aquí voy con Josh, mira. Buenos días, buenos días. Mira Josh, este, es como el que está allá, ¿verdad?, en el centro. Sí, le están llenando de luces, también va a tener otras luces de 50. Va a tener, va a ser como un parque, sí, un parque creo arriba, ¿no? No, es, es carretera, mero arriba. ¿Sí? Más que acá abajo le van a poner luces como el que está aquí en el centro de Dalí. Oh. Como ahí está el zoológico. No, aquí tiene la carretera, tiene los carreteros ahí arriba. Sí, miren, aquí vamos rumbo al centro de Dalas. Aquí vamos por el 35, este, por aquel lado es el doorway, antes estaba la salida acá adelante, ahora ya la hicieron acá. Aquí, Dalas ya ha cambiado, ha cambiado mucho, han hecho otros puentes nuevos y todo eso ya no está como estaba antes. Sí, sí, tú vivías aquí antes en Dalas, ya hoy es más diferente ya para manejar aquí. Este, cuando vienes allá por el 30, vas para, rumbo para el sur o para el norte. Allí está un poco enredoso porque están los puentes para allá y para acá. Pero ya no nos aprendimos, ya nos aprendemos las salidas. Y ya terminamos y vamos a ver qué hacemos más. ¿El jazz? Sí, ya traigo hambre yo también. ¿Vamos allá donde me pusieron el mandil? No, ahorita vamos a ir aquí a ver el del cable. Oh, pues andamos por acá en este. Cuando me pusieron el mandil, yo creo que ustedes vieron el video de el jazz. Y me pusieron algo que me gustó. Ya, pues a ver qué, a ver qué, si damos cerca, pues por ahí vamos. Sí, miren, ya llegamos aquí en mi casa, venimos llegando. Y aquí ya Josh me va a botar ya como un hueso de círguela ya. ¿Cómo es el hueso de círguela, pa? ¿Cómo le haces el hueso de círguela? Le hacen así. Bueno, echan el hueso de círguela ya que acabaron de comerse. Círguela, la mano, polla bota. Así que ya me trajo aquí a mi casa, miren. Ya anduvimos ya casi todo, parte del día y ya regresamos. Y comimos en el restaurante Keynesburg. Sí, comimos en el Keynesburg porque ya nos andaba de hambre. Sí, allá era tarde ya, como a las 2 de la tarde de allá. Bueno, bueno, ahí estamos. Miren, me traje unos arbolitos de allá donde fuimos a ver el trabajo. Y los voy a, mientras ahorita los voy a poner aquí en la tierra. Hacer un hoyito para ponerles agüita para que se refresquen. Y ya en la mañana, en la tarde o en la mañana me voy a poner a plantarlos. A ver dónde busco un lugar por ahí. Aquí enfrente ya no tengo lugar ya. Ustedes ven, tengo todo lleno ahí de árboles. Ahorita ya con las palmitas y todo eso ya no me queda lugar. Ah, miren. Miren los San Migueles, miren. Aquí nos salen, cada año brotan solitos. Como teníamos antes aquí, teníamos San Pasuchales también, pero a veces ya nos salieron. Y estos sí, miren qué bonito. Han decidido, el chan no esté, como ya nos tiene hartos con las flores. Mira, de verdad están bonitos. No se enfaden. Mujeres hermosas con las flores que yo les muestro. Es que me gustan, pues, ¿verdad? Los arbolitos que traje, miren. Este. Son semillas de unos árboles grandes ya. Este. Y salieron estos. Pero ya grandes están bonitos. Y les voy a hacer aquí, les voy a hacer un hoyito con la pala. Aquí tengo mi pala. Aquí les voy a plantar. Nomás poquito, nomás ahorita, nomás temporal para... A ver. Así, les echo la pierna para atrás. Y ya, no pasó nada. No, mientras ahorita para que aguante. Y le voy a echar agüita. Y ya. Al rato de la tarde o en la mañana los planto. Yo los voy a plantar allá, los voy a plantar atrás. Así como les digo, aquí enfrente ya no hay campo, ya no me queda. Tengo que, miren, tengo que trasplantar este también. Este es un paraíso. No sé cómo le llaman a ustedes, es un paraíso hecho en unas bolitas. Y ya, cuando se maduran las bolitas, se ponen amarillas. Y les voy a arrancar. Y para plantar también allá atrás, este arbolito, también salió aquí. ¿Saben qué? Que las ardillas son las que se encargan de plantarme los árboles aquí. Me plantan nueces, me plantan walnut, que viene siendo ese árbol que está allí, por donde quiera hay. Planté uno allá atrás, de los que las ardillas han plantado y los saqué y me los llevo para allá. Este es el uno que tengo allá atrás, allí a un ladito, aquí en la casa. Este hecha unas bolas, parecen las querendas. Y las huilotas les encantan a estas. Y por eso los voy a plantar, para que, a ver si crece, para que las huilotas se sienten ahí. Pues sí, pues aquí, este, pues si me salen los arbolitos aquí, pues los voy a plantar nomás y ya. Hay que crezcan, les voy echando agüita y ya. Miren, aquí anda la jefa, aquí anda, este, cortando sus tomates. Es nuestra primera, este, corte de chile y de tomate, miren. Ah, miren nomás. Les enseñan las matas. Ajá, ya sale un chile allí bien, pero bien. Y miren aquí, las matas que yo les había mostrado a ustedes, este, en los otros videos más atrás, de que estaban, estaban chiquitos todavía, tenían sus tomatitos. Miren, esta como está, son tomates de esos, como de cherry, de esos que son para la ensaladita. Sí, el último de para acá, esos, esos son tomates más grandes. Ah, aquí están, de veras, miren. El guaje también, ya. Ah, este guaje, de veras, ya le dio sueño, ya está, está durmiendo, miren nomás. Y, estamos esperando nomás que ya comience a florear para que salgan los guajes. Hola, buenos días, ¿cómo amanecieron? Nosotros bien, gracias a Dios. Este, miren, ahorita vamos a desayunar. Vamos a desayunar un chocolate con pan, señores. Y un sándwich que mi esposa preparó. Y aquí está Eric con los ojos, miren. Muchos saludos. Aquí mi mamá preparó un sándwich con huevo, espinacas y ajo. Aquí está el ajo. Y lo más que a Eric no le gusta nada de eso, él le saca todo. No, le deja el puro huevo ahí y lo demás, le saca casi la verdurita. Pero ahí está el sabor, como quiera ya. Se queda. Está buenísimo. Acá anda la jefa, miren. Ella siempre, todas las mañanas, hace su sándwich. Y sí que está sabroso, señores. Siempre desayunamos así con un sándwich o unas calabecitas picadas, con café. Y el pan siempre no, nos falta el pan. Este, ya sea que hacemos un pan rebanado, así lo ponemos a tostar un poco. Y le echamos una mermelada que, no, hombre, buenísima. Y una vez se las mostré y esa mermelada me encanta a mí. Y yo me voy a llevar una de esas para México. Allá, este, para hacer nuestros sándwiches también y desayunar. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Y ya muy pronto ya se acerca la leche para que vamos. Y somos a México. Y para seguir grabando los videos, este debe estar donde les gusta.